Estamos haciendo una intervención al igual que la escollera de Necochea que tiene que ver con el mejorado, con el envejecimiento. Hoy se comenzaron los trabajos para poder afaltar todo el tramo de la escollera de Quequén que son casi 540 metros, así que va a quedar toda afaltada al igual que se hizo con la escollera de Necochea. También se van a mejorar los mobiliarios, ya se cambió la iluminación toda por LED y se va a hacer todo un sendero saludable que va a comenzar el Almirante Brown. Va a venir por la 502, va a llegar hasta el sector de la 521, en frente a la plaza 3 de Agosto, donde también hemos recambiado y mejorado todos los juegos, la aposta policial, nuevos mobiliarios junto a la comisión que está ahí en la plaza 3 de Agosto. Y va a continuar hacia el sector acá de la escollera, con un sendero saludable, con la cartelería. Lo mismo que se hizo sobre la escollera de Necochea y sobre el tramo que está en la avenida 2, con cartelería de nuestra flora, nuestra fauna. Este es un punto panorámico, el único punto panorámico con vista desde el mar hacia el sector del puerto y la vista hacia la ciudad. Así que creemos que es algo muy lindo para que la gente pueda venir a disfrutar. ¿Los trabajos qué erogación económica tienen y bajo qué procedimientos se ejecutan? Se ejecutan por administración, se llevan adelante por parte del consorcio, al igual que lo de la escollera de Necochea, y va a estar superando los 6 millones de pesos aproximadamente. Y bueno, la importancia de esta obra es un lugar donde es único, un lugar donde vienen muchos pescadores a disfrutar, un lugar donde vienen muchas familias a tomar mate, donde vienen jóvenes. Así que bueno, creemos que es importante el envejecimiento que se está llevando acá. El factor meteorológico, ¿qué importancia tiene para la concreción de una parte de los trabajos como es el asfaltado? Y bueno, dependemos de la cuestión climática. Hoy se va a comenzar con la limpieza y la brea, que se tira ahora en minutos más. Y estaba previsto que a partir del día de mañana empiece con el tema del asfalto. Pero bueno, si el clima no lo permite, se demorará. Se habla aproximadamente de 5 o 6 días para finalizar el primer tramo, que es el asfalto de la escollera. Después para el tramo de sendero va a llevar algunos días más. En la actualidad de los trabajos, ¿cuándo creen que podrán estar siendo habilitados? Creemos que lo de la escollera, si el tiempo no se acompaña, en 5 o 6 días estará habilitado para el acceso. Y el otro tramo aproximadamente unos 10, 15 días.